Mi nombre es Armando Peña, yo soy director del APCO, un centro de innovación. Somos un grupo empresarial con diferentes líneas de negocios y pues estamos en este evento Conecta de Bancoldex. Pues me parece muy interesante porque nos están conectando directamente con las líneas de financiamiento que muchas veces desconocemos y pues la intención es entender cómo podemos aprovechar estas líneas de financiamiento. Bancoldex nos está ayudando a conectarnos directamente con los bancos y entender de qué manera podemos impulsar nuestras empresas, nuestros proyectos y avanzar y poder crecer y aportarle al empleo y al desarrollo de la región. ¿Cómo, qué entidad te ha estado de ayudar y cómo lo viste? En este caso me atendió el Banco Agrario, es una línea de negocios que estamos desarrollando, un programa de reforestación. Pues estamos entendiendo bien de qué manera el banco nos puede apoyar y respaldar en este proyecto que es de largo plazo. Entonces son líneas de crédito muy particulares que necesitamos y precisamente el Banco Agrario nos acaba de informar que sí existen líneas de crédito para este tipo de proyectos. Gracias. 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 Gracias.